Música Hola amigos les traigo con un nuevo video de Doki Doki Exit Music Y no se en que parte lo estoy poniendo no se Y se vuelve pero bueno siempre reviso cada vez que Que estoy haciendo una miniatura y cosas así y que tenga que decir la parte del juego No me se esa parte y tengo que luego revisar mi canal y ver en que episodio o parte me quedé Y pues bueno voy a continuar y disculpen por eso Así que es una de mis costumbres cada vez que estoy grabando o editando una miniatura Pues bueno continuo con el mod Es por eso que he sido tan dura esta semana Solo estaba tratando de controlar cosas de que no debía ¿Qué hay de Sayori? ¿Viste su poema? Bajo un poco mi voz ¿Tú sabías que era una nota de suicidio? En realidad Eric no sabía Fue preocupante claro pero nunca lo interpreté como eso Acabo confesándome todo por mensaje el miércoles Pero todavía Está bien si no aceptas mis disculpas Eric Entiendo No tenía corazón Dije cosas que no creo que pueda volver a decir Lo sé No puedo decir que te perdono No puedo decir que te perdono por lo que nos has dicho Y hecho todos nosotros Especialmente por lo que le hiciste a Yuri Lo sé Lo sé Pero yendo tu perspectiva Yo pensé que entré al carro Ok Creo que estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad Ok Esto es todo lo que necesitaba Mi puerta se abre Oh Ahí es ¿Qué diablos está haciendo aquí? Eric ¿Por qué ella está aquí? Natsuki está aquí para disculparse Espera ¿Qué estás haciendo tú aquí Natsuki? Eso no importa Oh Tienes que estar bromeando De todas las personas que nos podían descubrir ¿Hay algo entre ustedes dos? ¿No? Tengo que cambiar el tema Mónica Aceptamos tus disculpas Hey Habla por ti mismo Te... Te veremos luego en el club ¿Vale? Poco a poco cierro la puerta pero Mónica se resiste ¿Qué? Ja ja Aún no No respondiste a mi pregunta, Eric Mi cerebro... Mi cerebro se queda en blanco Estoy entrando en pánico No quiero que ella sepa sobre Natsuki y yo Por miedo a que intervengan Pero tampoco quiero que... Que Natsuki se ofenda si miento Voy a... Ok Eh... ¿Cuál puedo elegir? Eh... Veamos... Pues... Decir la verdad supongo Bueno... Natsuki y yo estamos saliendo Y... No te preocupes Vamos a seguir yendo al club Lo prometo Eso espero No puedo mirar a los ojos a Mónica Esta situación es muy embarazosa Ja ja Eric Tu cara está muy roja Así que es tuyo Natsuki Se ven muy lindos juntos Ok... Yo soy Team Saiyan pero el momento Yo... No... Soy... Linda Bueno... Claramente Erick piensa eso Porque siempre me tiene corriendo la pincha tos Desde... Desde hace mucho que llevo esta maldita tos Y no sé que tengo Creo que debe ser por el tanto frío que hace aquí últimamente Porque... Estaba el sol puesto Y luego empezó a hacer frío No sé... Que se decida el clima Es que la verdad No sé por qué me empezó a dar la tos Pero yo supongo que debe ser por eso Tiene razón ¿Sabes? Cállate ¿Podemos cambiar el tema por favor? Si... Me encantaría Bueno... Mónica... Aún estoy enojado por las cosas horribles que nos ha... Que nos dijiste Bien... Me lo merezco Enójate de mi todo lo que quieras Vine aquí para hacerle saber a Eric lo horrible que me sentía de todo esto Y bueno... Ahora tu también... Supongo ¿Lo dices? ¿En serio? ¿A todo esto es solo una estrategia para que vayamos al club de nuevo? Bueno... Ambas Empecé el club para que todos puedan tener un buen lugar para leer y discutir sobre literatura Y pasar el rato a ser amigos no quiero que sea destruido A la vez como no quiero que nuestra amistad también sea destruida Eric... ¿Le crees? Me detengo un momento para pensarlo ¿Podría realmente Mónica esperar que la perdone después de lo que le dijo a Sayuri y ha hecho a Yuri? ¿Podría perdonarlo? Quiero decir... Quiero decir... Considerando su explicación... Siento pena por la presión a la que está sometido... Eso no quita lo que su arrebato hizo y ciertamente no voy a olvidarlo... Pero... Con tal de que no pase otra vez creo que sí puedo... Bueno... Bueno... Sí... Le creo... Especialmente después de lo que me dijo... Bueno... Voy a confiar en ti Eric... Esta vez... Entonces... Supongo que nos veremos luego en el club... Gracias... Lo prometo... No más explosiones... Mejor que así sea... Mónica se va... Pero se detiene... Eh... Eric... ¿Sabes dónde está Sayuri? No puede encontrarla en la escuela... Ella es la última de ustedes a quien debo disculparme... Y no responde a sus llamadas... Ah... No estoy seguro... Puedes tocar su puerta si quieres... Vale la pena intentar... Ok... Gracias otra vez... Y lo siento... Te veo luego... Mientras Mónica se marcha... Rápidamente... Natsuki me jala por la manga... Ok... Vamos a entrar... Creo que hay una parte que cuando termino de leer el diálogo... Hay una parte donde se detiene así como que... Muy raro... No sé... Así siempre los... Siento así... Muy como... No sé... Sinceramente... Abro la puerta y voy a la cocina... Tenemos algo de... De tiempo antes de irnos... ¿Quieres hacer algo de... Para comer? Ah... Claro... Algo de Natsuki parece apagado... No puedo identificar lo que es... Pero algo la está molestando... ¿Podría ser Mónica? ¿Qué pasa? Natsuki... ¿Crees que las otras chicas acepten... Las disculpas de Mónica? Pues... Las... Que acepten las disculpas... Pues... Mónica se disculpó con Yuri... Y luego... Conmigo y con Natsuki... Pero... La última que hacía falta... Era Sayori... Así que... ¿Quién sabe si... Yuri... ¿Quién sabe si Yuri lo aceptó? No sé... No lo sé... Bueno... Eso espero... Sería raro... Si fuéramos... Y solo apareciera... Mónica... Y nosotros... No sería lo mismo... Natsuki tiene razón... No pensé en eso... El club sin ninguna duda... Sería diferente... Sin Yuri... Ni Sayori... Ojalá acepten sus disculpas... También... Creo que con Sayori... Ni... Creo que se puede... No sé quién sabe... Después de una hora de descanso... Y viendo televisión... Me doy cuenta... Que queda poco... Para que el día escolar... Acabe... Deberíamos irnos... Dame un segundo... Voy a mi habitación... Y me cambio... Rápidamente... ¿Estás lista? ¿Verdad? Bueno... Todavía no tengo mi uniforme... Pero no hay mucho... Que pueda hacer al respecto... Si... Estoy lista... Vamos entonces... Natsuki cierra la puerta... Mientras caminamos por la calle... Siento sus dedos... Sus dedos enredarse... Con los míos... Continuamos caminando... A la escuela... Ok... Natsuki... Un poco más cómoda... Ser cariñosa... En público... Toma mi mano... Mientras caminamos... Por la puerta de la escuela... Veo a Yuri... Caminando por... Por el... Patio... Yuri... Yuri suelta su libro... No debió... Habernos visto... Soltando la... Mano de Natsuki... Voy a ayudarla... Lo siento... Yuri... Está bien... Solo me sorprendiste... Supongo que estás aquí por el club... Si... ¿Vienes? Si... Yuri... ¿Vienes? Yuri asiente aceptando... Bien... Entonces... Nos vamos... Entonces... Lo estoy diciendo muy mal... Soy pésimo para leer diálogo... O estar... Narrando... Historias... No sé... Voy a dejar un poquito de música... Para que se me escuche bien la voz... Pasamos el día en el club... Como siempre... Lo hacemos... Natsuki y yo... Vamos al armario... Para tomar el siguiente volumen... Yuri... Tiene su cabeza enterrada... En otra novela... Mónica... Está en la esquina... Escribiendo... Algo en su cuaderno... Zaire está ausente... Como ha estado... Hace mucho tiempo... Estaría mintiendo... Si no dijera... Que estoy preocupado... Por ella... Pero... No hay mucho... Que pueda hacer... Erick... Vamos... Mónica... Levanta la cabeza... Y me da una sonrisa... Les haría que no hubiera... Aparecido esta mañana... Fue con Natsuki... Abajo de la ventana... Nuestro lugar habitual... Ya agarro... El siguiente volumen... De Perfect Girls... Alto inglés... Hey... Tortolitos... Están... Excluyendo a todo el club... Relájate... Mónica... No es así... Sabes que el texto... En esta serie... Es pequeño... Si... Bueno... Si... Erick tiene razón... No solo eso... Siempre nos hemos sentado así... Exacto... Así que... ¿Cuál es el... El problema? Solo estaba bromeando... No importa... Ni se lo tomaron a la... Ellos dos... Ni... O no... Incluyendo a mi... O... Personaje... No sé... Se lo tomaron muy en serio... Mónica se va sin decir ninguna palabra... Mmm... Puede que le haya dado una segunda oportunidad... Pero Natsuki no está... No es tan... Indulgente como yo... Realmente... No puedo culparla... No estoy del otro... Del todo seguro de por qué estoy aquí... De por qué estoy... Je... Ciertamente prefería... Preferiría... Estar de vuelta... En casa... Con ella... Bueno... Probablemente... Valdría la pena... Venir aquí... Hoy... Si podemos llevar su manga... A casa... Con nosotros... Ey... Natsuki mueve su mano... En cara... Chasqueándose... Los dedos... Para llamar mi atención... ¿Estás listo para pasar la página? No... No... Lo siento... No estaba prestando atención... Y... Por Dios... Lo siento... Me distraigo... Fácilmente... Fácil... Estás bien... Eric... Estoy contenta de tener... Mónica aclara su garganta... Bien... Todo el mundo... Tomo nota de la página en que nos quedamos... ¿Qué Mónica no tenía que hablar de algo? No sé... Natsuki y yo nos unimos a Yuri y Mónica en el centro del salón del club... ¿Y Sayuri? ¿Y dónde está Sayuri? Bueno... El personaje dijo que está ausente... Así que supongo que está en su casa... Pero yo pensé que iba a estar en el club de literatura... ¿Alguien tiene algún poema que quiera compartir hoy? Pero... Sayuri aún no está aquí... Sí... No está... No deberíamos esperar... No pude alcanzar a... A Sayuri antes... Luego que se nos una... De que se nos una... Ok... Sayuri... Espero que estés consiguiendo la ayuda que necesite... Puede que no la quiere... No la quiera... De la forma que ella me quiera a mí... Pero... Eso no se... Se... ¿Qué pasa con mi lengua? ¿Qué pasa con mi boca? Mi lengua... No puedo hablar bien, carajo... Ok... Pero eso no significa que no la quiero... La conozco la mayor parte de mi vida... Me mata verla con tanto dolor... Bueno... Está bien... Yuri vuelve a su novela... Mónica se vuelve a sentar en su escritorio... Claramente agitada por la falta de... De esfuerzo de todos... Natsuki y yo volvemos al armario para seguir leyendo... Ok... Los minutos pasan como segundos... Y antes de que nos diéramos cuenta... La reunión... Reunión... Ya acabó... ¿Listo? Sí... Sí... Vamos... Las veo mañana, chicas... Mañana... Es fin de semana... Tonto... Oh... Mi error... Sí... Qué ok... Solo me equivoqué... Chicas... Mientras Natsuki y yo salimos por la puerta... Mónica nos detiene... Esperen un segundo... ¿Puedo caminar contigo a casa de Natsuki? No... Eh... Voy a la casa de Eric... Sí... Queríamos seguir leyendo... Ay... Qué pinche tos... Este tos es muy fastidioso... Ni... Ni sé por qué me causaste tanta tos que tengo... Pero... No creo que se lleva por el virus... Es decir que... Tanto frío que hace... Creo que me la simula la... 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 ¿Qué me pasa? Dios santo... Qué pinche boca... Es que se... Es la... Es la... Es lo más típico de mí que se me trató muy bien la... Lengua... Al que no pueda conocer bien la palabra... No sé... Es que... Parco que tengo como... Diez años y no... A los diez años tenía hasta... Ese problema... Pero pues bueno... Voy a continuar... A ver si... No vuelve a suceder porque... Uff... Es muy molesto... Mmm... Sí... Queríamos... Seguir leyendo... Bueno... En otro momento entonces... Mónica sonríe dulcemente... Es... Inquiet... Inquietante debido a su comportamiento en los últimos días... Pero si está intentando darnos una oportunidad para perdonarla... Entonces quizás está siendo sincera... Natsuki y yo vamos por los pasillos hasta las... Puertas de entrada... ¿Eh? Rayos... Mi colección... Si quieres la voy a buscar solo será un segundo... Si quieres... Vuelvo enseguida... Salgo por los pasillos... Espero que Mónica no se haya ido aún... ¿Qué? Vuelvo... Vuelvo al club antes de que ella cierre la puerta... ¡Eh! Lo siento... Olvidé algo... Oh no... No hay problema... Quería hablar contigo de todas formas... Mónica me sigue al armario... Cierra la puerta mirándome... Expect... Expectamente... No... Expecta... Expectante... Ok... Disculpa por eso... Es que parezco... Parezco un pinche niño de 10 años diciendo pendejadas... Bueno... ¿Qué? ¿Recuerdas lo que dije... Lo que dije sobre vivir cerca de ti... ¿Verdad? Lo he visto ir a tu casa muchísimo... Me parece que ella no ha estado en su casa en días... O en la escuela... Tú también te la... Te la has estado saltando... Mónica... Eso no es de tu interés... Oh... Pero lo es... No puedo tener a mis miembros del club perdiendo clases... Se refleja muy mal en el club... Sí... Lo entiendo... Solo hemos estado... ¿Estado qué? ¿Estado escondiendo? No... No... ¿Seguro? Me parece raro que nunca me hayas invitado... Están... Están avergonzados de estar juntos o algo así... No... Eso no es para nada... Bueno... Así es como se ve desde el exterior... Eric... Ustedes dos... Deben asistir el lunes... Un día entero de escuela... Esto no es una discusión... Ok... Estaremos aquí... Bien... Mónica se aparta dejándome acceso al armario... Tomo la caja de colección de Perfect Girls de Natsuki y dejo a Mónica atrás... ¿Por qué estás tomando eso? Natsuki y yo leemos mucho en casa... Je... Pobre... Pobre Mónica... En serio... Oigo que Mónica cierra la puerta del club mientras vuelvo a la puerta principal... Natsuki me está esperando... Vamos... Je... 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 El cuestionario de Mónica me hizo sentir incómodo... Ella sabe que básicamente hemos estado viviendo juntos... Más importante... Ella sabe por qué... Ella es la única que sabe que somos pareja... No es como que Natsuki le diera a Mónica que está viviendo en mi casa... Eric... Despierta... Incluso escuchaste alguna palabra que dije... Natsuki... Lo siento... Tengo muchas cosas en mi cabeza ahora mismo... Lo que sea... Te lo digo luego... ¿Vale? Je... Caminamos por unos minutos y llegamos a nuestra casa... Natsuki abre la puerta por mí... Mientras tengo las manos llenas... Dejo la colección en la mesa de la cocina... Entonces... ¿Quieres leer o ver un programa? En realidad... Tengo que irme a C... Y hacer algo rápido... Quiero intentar explicarle a Sayori lo que está pasando... Otra vez... Vuelvo como un... En unas horas... Oh... Vale... Eric... A menos que quieras venir conmigo... Ah... Espero un... Espero por un... Por un segundo... Pensando... No... No creo que ella quiera hablar conmigo ahora... Está bien... Bueno... Te hablo luego... ¿Si? Si... Le doy un beso y me voy otra vez... Hmm... Espero por unos minutos antes que el autobús llegue... Mientras que el autobús pasa por la... Por el área... Residencial... Vio la casa de Natsuki... El auto de su padre todavía está ausente del camino de entrada... Eso me recuerda... Todavía no tengo un informe... Pero no hay mucho que pueda hacer al respecto... Exacto... Me pongo de pie... Y pido la parada... Vale... Salgo del autobús... Y camino... Rápidamente por la calle... Pues bueno amigos... Ya aquí... Lo voy a... Lo voy a dejar... Espero hayan disfrutado de este video... Y disculpen que... Estoy tosiendo demasiado... Es que la verdad... No tengo ni idea de lo que me está pasando... Yo creo que... Es por tanto frío que está haciendo aquí... Que parece que estoy viviendo en la Ciudad de México... Pero no... No es así... Estoy viviendo... En otra ciudad... Que no es Ciudad de México... Pero bueno... Ustedes me van a entender... Pues ok... Y aquí me despido... Y nos vemos... Para el próximo video... Adiós... Adiós...